Opinión, reflexión, editorialización en Irradia Noticias Morelos, la información al alcance de su mano. Gracias por acompañarnos a través de Irradia Noticias Morelos. No pudo ser más oportuna y a lo mejor contundente la declaración del senador morenista Germán Martínez Cázares, en el sentido de que bien valdría la pena estrenar, entre comillas, la ley de juicio político y declaración de procedencia en el caso que ha denunciado el abogado Enrique Paredes en contra del entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo. El hoy gobernador se ha dado baños de pureza una y otra vez, ha presentado denuncias en contra de bastantes exfuncionarios y hoy se encuentra simple y sencillamente en el ojo de la picota, en el ojo del huracán, en medio de los señalamientos de nueva cuenta a nivel nacional, pero por un asunto. Todo apunta a movimientos ilícitos en materia financiera cuando fue alcalde y también de un asunto muy delicado que lo pudiese llevar precisamente al desafuero. Lo dicho en cápsulas anteriores, estamos en medio de la judicialización en un Estado que simplemente no tiene ni pies ni cabeza. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y le recuerdo el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos. Opinión, reflexión, editorialización en Radio Noticias Morelos. La información al alcance de su mano.